Con esto de la violencia de género y demás, ¿no? Porque se está trabajando mucho por algunos casos que se están dando y bueno, también tiene que ir mucho con la prevención, ¿no? ¿De qué se trata, Nancy? La cuarentena ha aumentado, ¿no? La violencia intrafamiliar, la violencia de género. Queremos conocer cómo se viene trabajando también en la provincia de Jujuy. Por eso vamos a saludar a Alejandra Martínez de el Consejo Provincial de la Mujer. ¿Cómo está, Alejandra? Buen día. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Marcelo, y a la audiencia del programa. Alejandra, comentanos un poco cómo están trabajando ustedes, cómo han delineado este trabajo para un acompañamiento, un seguimiento, una atención a esta situación que se está planteando con esto de la cuarentena. Ojo, no solamente pasa en Jujuy, pasa en todo el país, pero en particular en la provincia de Jujuy. ¿Cómo están ustedes encarando justamente la violencia de género intrafamiliar, como decía Nancy? Sí. Contarle en primer lugar que el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, que presido desde diciembre de 2019, momento en el que fue creado por decreto del gobernador Gerardo Morales, vinimos desarrollando una serie de proyectos, de programas que al momento de la pandemia nos obligó a realizar algún giro. En primer lugar, porque tenemos cientos de atenciones de procesos terapéuticos que dijimos, no tienen que interrumpirse bajo ningún motivo. Entonces, si no se podía hacer presencial, se hicieron esos seguimientos de los casos a través de diferentes días. Sería telefónica, llamadas, a través de videollamadas, a través de otras posibilidades. Y definimos que aparte de la línea 144 y aparte de la línea 911, que son las líneas más conocidas, también hubiera en nuestros 12 centros de atención integral de la violencia de género, líneas puestas a disposición de la comunidad en su conjunto. De manera tal que ha habido una atención que en números asciende a 3.917 atenciones. Y esto implica 562 nuevas usuarias. O dentro de ese número de 3.917 atenciones, hay 562 nuevas usuarias. Mujeres violentadas, las situaciones desverdadas, son superiores a un tiempo común de aislamiento social. Y por otro lado, lo que nos llama la atención también es la complejidad de la violencia, a veces la gravedad y también eso ha obligado a que realicemos múltiples articulaciones con otras instituciones del Estado, como es salud en su conjunto, pero salud mental en particular, con desarrollo humano, con refugios. Nosotros tenemos refugios en la provincia, pero también coordinamos con resiliencia en la capital y con el refugio de la ciudad del Carmen. Y por otra parte, estamos en contacto constante con el Ministerio Público de la Acusación. Siempre tienen muy buena disposición, especialmente su titular. De manera tal que eso nos permite un trabajo mucho más eficiente, también con los juzgados especializados en materia de violencia de género, que es otra de las decisiones que tomó el gobernador Morales luego de asumir su cargo, crear a través de un proyecto que envió a la legislatura y se convirtió en la ley 5.897, esos juzgados. Había dos juzgados, se creó un tercero y faltan otros tres que imagino que muy pronto podrán ponerse en funcionamiento. La verdad que es muy importante tener una justicia especializada para las mujeres. Alejandra, quiero resaltar esto y no dejarlo pasar. Si lo podés repetir, por favor, las cifras de casos aquí en la provincia. Sí, con todo gusto. 3.917 casos, es decir, 3.917 atenciones. Esto es muy importante que no genere ninguna confusión. 3.917 atenciones. Dentro de este número hay 562 mujeres que fueron atendidas durante el aislamiento social. Son nuevos casos, ¿no? Claro, pero hay que resaltar justamente porque, bueno, eso habla justamente de esto que estamos diciendo, ¿no? De los aumentos que se han dado con este periodo de cuarentena intrafamiliar, justamente, estas relaciones que por allí con días normales y demás no se daban tanto, pero de compartir tantas cosas quizás por allí es donde se dan estos casos de violencia. Cuando la gente llama al 144, por ejemplo, ¿cómo es la atención? Inmediatamente ustedes responden, hacen un seguimiento, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? El 144 es una línea nacional, de manera tal que en cuanto se llama al 144, lo que hace el 144 es derivar, poner en nuestro conocimiento ese caso, esa situación. Y en el consejo, tomado conocimiento, inmediatamente se deriva a un equipo interdisciplinario. Es decir, que por cada caso actúa un profesional de la abogacía, de la psicología y del trabajo social. Entonces, se realiza un abordaje integral, se analiza la necesidad de una articulación con otras instituciones también. Lo primero que se verifica es si existe una denuncia. Si no existe una denuncia, se consulta a la mujer y se respeta siempre su autonomía, pero si ella decide denunciar, la acompañamos. De hecho, tenemos una serie de casos que estamos patrocinando. Tenemos 77 medidas cautelares interpuestas por nuestros profesionales, 76 querellas penales. Esas medidas cautelares son por prohibición de acercamiento, por exclusión de hogar, por restitución al hogar, por la abstención de ejercer violencia. Y en el caso de las querellas penales que estamos llevando adelante, tienen que ver con violencia física, con abuso sexual, con amenazas. Este es el trabajo que estamos desarrollando. Pero también estamos trabajando desde el recientemente creado Centro de Atención Integral a la Diversidad, donde contamos también con un equipo interdisciplinario. Y hemos acompañado en este tiempo de pandemia a 351 personas de la diversidad, especialmente el colectivo LGBT, especialmente a mujeres trans. Se realizan acompañamientos psicológicos. Hemos acompañado 10 rectificaciones registrales y o cambios de identidad. Realizamos 92 informes para el proyecto Potenciar Futuro. 38 litigaciones en proceso a favor de la comunidad LGBT. Y también articulamos con el Ministerio de Desarrollo Humano para la entrega de módulos alimentarios para los casos que son necesarios. Alejandra, en ese número que usted nos brindaba, 562 asistencias durante el aislamiento, ¿también hay ahí femicidios, también hay ahí mujeres fallecidas o personas trans fallecidas? Digamos, han tenido como, tienen como un tratamiento particular los casos, porque tenemos un área específicamente que aborda la temática de alto riesgo, trata de personas, femicidios. Entonces, la vez pasada también lo he comentado en mi exposición en el COE, comentando que la cifra que nosotros tenemos es de tres mujeres, de tres femicidios que acontecieron lamentablemente en la provincia de Jujuy en el año 2020. Hay, por ahí, algún cuestionamiento a las cifras, pero ¿a qué obedece? En primer lugar, digamos, a un caso que fue perpetrado en la ciudad de Perico, el 31 de diciembre del año pasado, y hay quienes contabilizan ese caso, que tiene un certificado de defunción de ese día, de esa jornada, el 31 de diciembre, contabilizan en el 2020. Nosotros la contabilizamos en el año 2019, lo que ha engrosado la cifra del 2019. Y este año ocurrieron también otras situaciones que la justicia no ha caratulado como femicidio, y nosotros ya lo expresamos también, que si en alguna oportunidad las familias de estas mujeres decidieran o apelar o decidieran o no estuvieran conformes, no estuvieran satisfechos con esa decisión, nosotros siempre tenemos la disposición de acompañar ese reclamo, estamos absolutamente consustanciados con toda la problemática que tiene que ver con la violencia en general, con el tema de femicidios en particular, hacemos un acompañamiento a la familia, hay un buen equipo de trabajo, muy comprometido de manera tal que nunca importa ni qué día es, ni qué hora es, tampoco siempre es lo mismo si es un lunes o es un domingo, y si es de día o es la madrugada, siempre tenemos la disposición. Entonces, lo que me parece muy importante en esta oportunidad es generar un vínculo de confianza, que sepan las mujeres que hay diversos organismos en el Estado, pero que este muy particularmente, que es el Consejo Provincial de la Mujer, tiene toda la disposición de acompañar y de buscar una respuesta y de buscar una solución. Y en este acompañamiento, Alejandra, en este crear confianza, porque a veces también escuchamos a muchas mujeres que dicen no, no me voy de mi casa porque no tengo a dónde ir, ¿el Consejo Provincial también le brinda, si se quiere, la información? ¿O hay algún tipo de lugar para mantener a esas mujeres, quizás hasta con sus hijos, a salvo? Así es. Tenemos esos lugares, pero lo primero que debe ocurrir, porque nosotros decimos, ahí con una cuestión de empatía uno lo puede comprender, y con una cuestión de sentido común se puede comprender. Una mujer que sufre de violencia, pasa por un momento muy traumático en su vida, y si encima nosotros le tenemos que decir, y aparte de que te golpearon, aparte de que te violentaron, aparte vos te tenés que ir de tu casa, y vos te vas a ir a un lugar desconocido, a un lugar con tus hijos, donde no van a estar tus cosas, es como demasiado. Entonces, lo que siempre procuramos es que haya una buena articulación con la justicia, de manera tal que sea el agresor quien sea excluido del hogar. Ahora bien, puede haber alguna circunstancia que amerite que se necesite utilizar los refugios. Los disponemos en la provincia, tenemos refugio en San Pedro, tenemos refugio en Libertador, coordinamos con, como lo he comentado hace un momento, con resiliencia en San Salvador de Jujuy, coordinamos con el refugio en la ciudad del Carmen también, de manera tal que en ningún momento ha pasado que estuviéramos o colapsado, o que no tuviéramos lugar, no ha ocurrido tal cosa, y digamos que pudiera requerir una, a ver, como buscar algún tipo de hospedaje, o de hotel, o de algún otro servicio. No lo necesitamos en ningún momento. Alejandra, por último, cuando hablamos justamente de estas situaciones de prevención, hay que decirle a las mujeres, creo que por ahí pasa el mensaje, inclusive hemos escuchado algunas publicidades que están muy buenas, que apelan al silencio, al silencio, para decir, bueno, pese a todo, te estamos escuchando. ¿Qué se le dice a la mujer que por ahí está escuchando ahora el programa, está viendo el programa, te está escuchando a vos atentamente, y está padeciendo lo que es la violencia de género dentro del hogar, con esto de la cuarentena? ¿Qué se le dice? Yo querría decirles que no están solas, que tenemos la preparación y que hay una actualización permanente, que hay un equipo muy humano que quiere acompañarte, que quiere ayudarte, que lo que te está pasando no está bien, que no lo soportes, que no lo toleres, que podemos ir acompañando paso a paso lo que vos digas, lo que vos dispongas, que permitas que al menos podamos conversar con vos, que a veces, cuando uno escucha la palabra de una persona, de otra persona, y te da otros puntos de vista, esto que no visibilizas, que sabes que hay algo que no está correcto, que no está bien, pero no podés visibilizarlo claramente, bueno, hay gente que puede acompañar todo ese proceso, que puede fortalecerte, y si vos querés, te vamos a acompañar a hacer la denuncia, si no quisieras, no tenés la obligación de hacerlo, y lo mismo, vamos a estar acompañando toda esa situación. Y también, creo muy apropiado poder hablarle a la familia, o a las amigas, a los amigos, si sabes, si conoces que hay un caso de violencia en tu familia, o en las personas que conoces allegadas, no dudes en avisarnos, tenemos 18 líneas de teléfonos, están en nuestras redes, si entras al Consejo Provincial de la Mujer por Internet, ahí están nuestros teléfonos, Comunicate, en San Salvador de Jujuy, estamos en la calle Sarmiento, 427, y bueno, todos los días allí, esperando, y muy atentas, muy atentas al teléfono también, ayer era la una y pico de la mañana, y me llamaban para decirme, Alejandra, hay un caso, que no hay específicamente violencia de género, me decía una señora, y tenemos tres casos de esta naturaleza, que la mamá, que se queda con toda la responsabilidad del cuidado, está con hijos que tienen, padecen de esquizofrenia, y la esquizofrenia, bueno, los hace actuar de una manera, en algunos momentos, muy agresiva, muy violenta, y me decía, mi mamá tiene mucho miedo, y está ahí con mi hermano, que padece esto, ¿no? Bueno, así que inmediatamente, todos los contactos que había que hacer, y hoy vamos a continuar también atendiendo esas situaciones, pero digo, con esto lo único que quería decir, es que no importa la hora, estamos para recibir el llamado de las mujeres, así que en el momento que sea, no duden en comunicarse. Bueno, Alejandra, gracias por el contacto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, muy amables, buen día. Qué tema este, no, qué tema este.